Yo pensé que era de amor, que era de corazón Yo pensé que era de amor, que era de corazón Yo pensé que era de corazón, que era de corazón Mas paré y no te quiero, que era de corazón Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Saí por ahí, se yo no te contar Yo no quiero enamorar, amor de miedo Tengo una alianza para estar moreno Quiero vez, quiero más, sé todo el día Bebo en el calor, sé en la folía La vida de casado, entrecuparé, se yo me agonía Yo pensé que era de amor, que era de corazón Yo pensé que agar tu apelado, se dicsa paixón Yo pensé que agar tu apelido, que era de corazón Te diré a tu atención Pero yo no te quiero, que era de corazón Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Saí por ahí, se yo no te contar Yo no quiero enamorador, amor de miedo Tengo una alianza para estar moreno Quiero vez, quiero más, sé todo el día, no voy a calar esa inapulía, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé una agonía. Yo pensé, ya era mi amor, ya era mi corazón, yo pensé, jugar tu hombre alto, sentir esa paixón, yo pensé, ya tiene su casa, tira su amor, más tarde y noche quiero, juro, ilusión. Yo no quiero compromiso, quiero enamorar, sé por ahí, sé una de vuelta, quiero enamorar, amor, de miedo, de una alianza para estar muñeco. Quiero vez, quiero más, sé todo el día, no voy a calar esa inapulía, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé una agonía. Yo no quiero compromiso, quiero enamorar, sé por ahí, sé una de vuelta, quiero enamorar, amor, de miedo, de una alianza para estar muñeco. Quiero vez, quiero más, sé todo el día, no voy a calar esa inapulía, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé una agonía. Quiero más, sé todo el día, no voy a calar esa inapulía, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo el día, no pide de casar hoy, te preocuparé, sé todo